El jueves 14 de marzo, cinco organizaciones de la región brunca llevarán a San José 11.500 kilos de frijol para ofrecer al público en una feria organizada por el Consejo Nacional de Producción. El objetivo es brindar a los productores otro espacio de comercialización donde ofrezcan producto fresco directamente a los consumidores. Estos puntos estarán en Avenida Central, en el Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense Seguro Social, la Oficina Central en Avenida Segunda, el Instituto Nacional de Seguros en San José, en el Boulevard de la Asamblea Legislativa y también en el Instituto de Desarrollo Rural ubicado en Moravia. El público por adquirir frijol rojo y negro en bolsas de 900 gramos a mil colones cada una, frijol que ha sido producido por cinco organizaciones que agrupan a 1.037 productores. Se trata de Azopro Veracruz, Azopro Ichona, Azopro El Águila, Azopro Concepción de Pilas y Seprona El Progreso. De acuerdo con el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, este es un esfuerzo que realizan para brindar a los productores espacios de comercialización en condiciones favorables que al final benefician no solo a sus familias sino también a sus comunidades. El objetivo es continuar realizando esta feria en el futuro. Estaremos realizando la segunda feria de frijol nacional que se estará realizando en seis puntos de venta ubicados en San José. En esta ocasión vamos a contar con cinco asociaciones de productores. Es importante aclarar o informar que estas cinco organizaciones agrupan a 1.037 productores de frijol en estas cinco organizaciones. Estamos invitando a todo el público para que se acerque y colabore con esta venta de frijol donde estaremos trayendo 11.500 kilos de frijol para comercializar en San José. Asimismo, el jerarca agregó que agradece la participación de otras instituciones que han facilitado espacios y recursos para la adquisición del frijol en diferentes puntos de San José. En el 2018, la producción de 11.000 toneladas de frijol limpio y seco estuvieron listos para comercializar.